Muy buenas noches a todos los ingenieros, colegas que están participando en esta infraestructura vial, ¿no? En este primer día, le vamos a dar un primer día, una hora y media, mañana vamos a continuar. Pero en esta primera parte, vamos a tocar algunos puntos de aquella función y responsabilidad que tienen estos dos profesionales muy importantes en infraestructura vial. Hablamos de los residentes y supervisores de obras, ¿no? Como se los conoce, ¿no? Bueno, específicamente en proyectos viales, quiero aclarar para algunos que de repente hay una pequeña confusión, no es que no nos comprendan, pero cuando hablemos de infraestructura vial o proyectos viales, estamos hablando a lo largo, horizontalmente, también como algunos le dicen, y que son, pues, las carreras, los puentes en el desarrollo de este curso, en esta primera hora y media, vamos a denominarle a estos importantes proyectos como proyectos o infraestructura vial. Agradeciendo, pues, a esta entidad académica, ENCAP, por la invitación para realizar este curso, en donde, en resumen, vamos a ver, pues, el marco legal, los reglamentos y normas que se aplican para estos proyectos o infraestructura viales, las funciones que deben tener el presidente, el supervisor, el expediente de obra, después de los contratantes, como por contratos o contratas, ¿no? Y el inicio de obra, el modelo de obra digital, los tipos de informes son volumetrados, la forma plurinómica, el residente, el supervisor, las programaciones o cronogramas de obras, los controles técnicos, los controles de calidad, o gestión de calidad, como también se le denomina, las ampliaciones de plazo, muy resumidamente, conocidos como adicionales, o prestaciones adicionales, ¿no? Y, bueno, las penalidades por los retrasos en los plazos de ejecución. Unos temas, muy, muy resumidamente, vamos a ver, recepción y liquidación de obra. En esta primera fase, o en esta primera sesión, o primera parte, el marco legal de ejecución de estos proyectos viales o infraestructura vial, ¿no? ¿Por qué el Código Civil y la ley de contratación? En este caso, el Código Civil se va a aplicar para aquellos contratos que se firmen entre un privado y un privado. Es decir, no es, es una obra entre, que va a ejecutar un privado, financiado por un privado. Entonces, ahí no se rige la ley de contrataciones, ¿no? Es un tema muy interesante, por ejemplo, para la construcción de un mall, pues contrata una empresa privada, pero el privado lo contrata. Y ahí no puede haber un expediente técnico, por supuesto puede haber un presidente y un supervisor. A diferencia que las obras públicas, obras públicas, se rige por la ley de contrataciones, que en un momentito vamos a comentarle en qué situación se encuentra. Pero bueno, aquí en lo que corresponde a estos contratos entre privados, se rige el Código Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque es un contrato entre dos privados. Es decir, ellos acuerdan cómo va a ser el monto, la ejecución, el plazo y los requisitos. La diferencia que entre ellos acordarán. Y si hay alguna controversia, irán pues al Poder Judicial. ¿Qué diferencia, no? Y bueno, dependiendo del tipo de obra, sobre todo en este caso de una infraestructura vial, es bien raro que entre privados, salvo en algunas empresas mineras, sí hayan contratado a empresas privadas para la ejecución de sus accesos a la explotación minera, ¿no? Sí, sí ha habido hace unos años atrás, ¿no? Y como de repente, por ejemplo, si requieren un acceso vial para una explotación minera, requieren que se contrate una empresa privada, entonces ahí se rige el Código Civil, ¿no? De repente para una explotación petrolera, probablemente ese acceso lo contratará esta empresa petrolera, a esta empresa privada, para que ejecute su infraestructura vial, ¿no? En la carretera, el puente o los túneles que sean necesarios, ¿no? No estamos hablando que esto no es una obra pública, ¿no? Es un tema muy extenso lo que es el Código Civil, ¿no? Porque hay obligaciones tanto del contratista y del contratante. Entonces, en el marco legal de esta ejecución de obras, pues el Código Civil es responsabilidad por diversidad y vicios de la obra. En este caso, pues, se le exige al contratista responder por sus obligaciones contractuales si es que pudiera haber algunos vicios de la obra, ¿no? Pero tiene un procedimiento muy similar a las obras públicas, ¿no? Finalmente, entre ellos se acorrerán cómo ejecutarlo, ¿no? Puede haber un comitente que comunica al contratista la diversidad por los vicios dentro de un plazo. Puede haber una penalidad que entre las partes puedan acorrar, ¿ya? Pero, como les dije inicialmente, no tiene que ver absolutamente nada la ley de contratación, ¿no? No se aplica en ese sentido, ¿no? En cambio, las obras públicas, tengamos claro cuáles son las obras públicas, estimados ingenieros. Las obras públicas del Estado, pues, los hospitales, los colegios, las carreteras, los puentes, una serie de infraestructuras que vienen del financiamiento del tesoro público, se las conoce como obras públicas. En el caso de infraestructuras viales, ya carreteras, puentes y túneles, esta contratación se rige de un conjunto de reglas y normas y procedimientos, ¿no? Pero con el objetivo, pues, de que ésta sea transparente, que las obras y la participación de las empresas y los profesionales sean, pues, competitivos, ¿no? Y se constituye mediante un mecanismo en el cual el Estado, o sea, las contrataciones públicas, ¿no? El Estado se relaciona con terceros a fe que obtener un servicio. Un tercero, ¿no? Es decir, un contratista, una empresa contratista o una empresa que brinde un servicio, ¿no? Que puede ser para la contratación de ejecución de obra, o puede ser un servicio de supervisión de obra, o puede ser un servicio de bienes, etcétera, etcétera. Pero en este caso se rige la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Han habido muchas modificaciones, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Me cuentaban algunos colegas que tienen más experiencia y dominan muy bien la ley de contrataciones del Estado y reglamento, que no necesariamente son ingenieros, ¿no? Hemos visto colegas, perdón, este, amigos, los abogados que están muy, muy, muy preparados en el manejo de la ley de contrataciones, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que los ingenieros estén siempre al día y conocer, sobre todo aquellas que ejecutan, como residentes y supervisores, obras por contrato, y, por supuesto, las obras por administración directa o como también conocidas, pues, como ejecución directa, ¿no? En este caso, la ley de contrataciones, ¿por qué ha tenido muchos cambios? Bueno, sobre un breve comentario. Lo que ha ocurrido es que, aparentemente por cada gobierno siempre está realizando estas modificaciones. Son modificaciones puntuales, sí, pero que requieren que sean conocidos por los profesionales que están inmersos en la ejecución y supervisión de estas obras públicas, ¿no? Porque las contrataciones, entonces, tienen un marco normativo y especial diferente al Código Civil, ¿sí? Porque son obras públicas y que tienen un interés público en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Cualquier tipo de, sobre todo, por ejemplo, una infraestructura vial, ¿no? Tener una vía que comunique, ¿no?, regiones, ciudades, para mejorar la calidad de vida y crecimiento económico. Fundamentalmente, estos tipos de obras como infraestructura vial. Y viene de tesoro público, fondos públicos, dinero del Estado, es decir, dinero de todos los ciudadanos que, por cierto, ¿no?, pagan sus impuestos. La última, de acuerdo al marco legal, es la ley 30.225, que fue aprobada en el año 2018. Y su reglamentación con el decreto supremo número 344, ¿no?, de ese mismo año. Entonces, se aprueba esa ley y su reglamento. Entonces, en el marco legal de esta ejecución de obras, los tipos de procedimientos de selección para contratar una obra, ya porque hay un procedimiento de selección que tienen que realizar las entidades públicas del Estado para contratar la ejecución de esa obra o la supervisión de esa obra o inclusive la adquisición de bienes, ¿no?, insumos, se hace mediante un procedimiento de selección y que los funcionarios de las entidades públicas ya tienen reglamentado su procedimiento. Hablemos como entidades públicas de la más importante, y ministerios y ministerios, las regiones, por supuesto, y municipios, ¿no?, y muchas entidades más, es obligatorio seguir el procedimiento de selección para la contratación, no solo de una obra, de repente un servicio de supervisión, donde se le contrata un equipo de profesionales supervisores, y por supuesto, bienes que requieren algunas entidades públicas. En nuestro caso, el cual se enmarca nuestro curso de especialización, o este curso, en estos dos días que vamos a realizar, es infraestructura vial, o proyectos viales también. Generalmente, esta obra, o estos proyectos viales, se hace mediante una licitación pública, cuando el valor referencial esté mayor de 400 mil soles. Cuando es menor el monto, se hace, pues, mediante otro procedimiento de selección. Es decir, una jurisdicción simplificada, si es menor de 400 mil. Ya los funcionarios, las entidades públicas, que ya tienen muchos años de servicios en estas entidades, forman parte de este comité de selección, como se lo va a denominar, para la realización de todo este procedimiento para la contratación de una empresa contratista para la ejecución de esta infraestructura, de este proyecto, ya sea carretera, puente, túneles, dependerá mucho del valor referencial del proyecto. Este valor referencial, pues, lo hace la misma entidad pública, dependiendo, de la característica y magnitud del proyecto, pues, habrán proyectos de menos de 400 mil, otros de un millón, dos millones, ya cada entidad pública depende de la demanda de los usuarios que requieren en esa región, en ese lugar, será la envergadura y, por lo tanto, el presupuesto que va a requerir. En unos casos, pues, pueden ser de millones de soles, como en otros casos, gobiernos locales, que es mucho menos. Por supuesto que se puede hacer por administración directa, ¿no?, o ejecución indirecta, también como se le conoce, siempre y cuando, pues, aquellas entidades públicas no tendan la capacidad para convocarlo por un contrato. ¿Y por qué? Porque no tiene equipos, no tiene personal capacitado, porque lo único que tiene, pues, el presupuesto asignado, no tiene muchos profesionales, y, bueno, tiene algunas limitaciones, podría, podría, pues, hacerlo por contrata, Caso contrario, sí, sí podría hacerlo, no necesariamente porque no tiene maquinaria, podría tener equipo mínimo, tiene algunos profesionales, tiene personal administrativo para que pueda, pueda realizar las adquisiciones y contrataciones de materiales, contratar algunos profesionales que pueden ser para que asuman la responsabilidad de supervisor, inclusive sus funcionarios, ingenieros que son de planta, pueden ser los supervisores que se le denomina inspector, ¿no? Y lo pueden hacer, ¿no? Como todavía hay muchísimas entidades que lo hacen por administración directa, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? En estos proyectos viales, en esta infraestructura vial, se rige bajo unas normas, reglamentos y manuales para su ejecución, ya sea como obra pública, ya sea por administración directa o ya sea por contrata, y que todo ingeniero, residente y supervisores o inspectores, como se le denomina a los funcionarios de las entidades, o supervisores que se les contrata como tal, ya vamos a ver, ya sea natural o jurídicamente, ya sería un equipo de supervisión, deben conocer este manual de infraestructura y reglamentos y su normatividad. Para este tipo de proyectos, el ente regulador que publica estos manuales y normatividad es el Ministerio de Transporte y Comunicación. El mismo que deben tenerlo como referencia muchas entidades públicas, como los gobiernos regionales y locales, para ese tipo de proyectos. Aquí rápidamente yo les muestro algunos manuales, la relación es bien extensa, pero por lo menos mínimamente ustedes deben conocerlo. Es muy fácil, ingresen a la página web, ya sea de las entidades públicas, Ministerio de Transporte, Provia Nacional, Provia Descentralizada, y todos estos manuales gratuitamente lo pueden bajar. Sé que algunos ya lo tienen, probablemente algunos ya lo tienen ya algunos años atrás ya son versiones antiguas, les recomiendo que vuelvan a ingresar y bajen otra vez y debemos revisar una revisada. Deben no conocer minuciosamente estos manuales. Aquí van a encontrar el manual de puentes, de carreteras y diseños geométricos, por supuesto que importante, en sus últimas versiones actualizadas como la DG 2018. El manual de seguridad vial que fue aprobado en el 2017 y vigente en el 2018. Ahí van a ver la recomendación para mejorar la señalización y tomar algunas medidas para evitar los accidentes viales. El manual de túneles, muros y obras complementarias aprobado en el año 2016. El manual de ensayos materiales, el famoso por lo menos de mecánica del suelo, todo el procedimiento para su realización de este control de calidad en laboratorio, ya sea laboratorio de campo o laboratorio de planta, me refiero a planta de asfalto, como los ensayos especiales que vamos a mencionar más adelante. y bueno, en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial también van a ver todas las señalizaciones que debe cumplirse para las infraestructuras y viales o proyectos viales. En este reglamento que está vigente desde el año 2018, me parece que el 2016 tuvo una última actualización, repito, entren a la página web, y página y de la nueva revisada, y van a encontrar pues que todas las señalizaciones preventivas, reglamentarias, informativas están en ese reglamento. Ustedes no tienen que inventar absolutamente ningún tipo de señales. He visto a algunos ingenieros que se les ocurra hacer unos modelos fuera de este reglamento, inclusive para la señalización en vías urbanas, que no es el tema de este curso, porque aquí estamos hablando de infraestructuras viales como carreteras, puentes y túneles, o tunelería. También hay un manual, como les estaba diciendo, para lo que es el túnel, el reglamento de jerarquización vial, más que nada para la denominación de las carreteras nacionales, departamentales, perdón, y regionales. Tienen un código, todas las carreteras por si acaso tienen un código de jerarquía. Las nacionales, a cargo del gobierno nacional, las regionales, a cargo del gobierno regional y las locales de los municipios, tiene su competencia, ahí lo van a encontrar en este reglamento. Y por supuesto, la lista es mucho más larga, inclusive hasta lo que es monitoreo arqueológico, toda la subnormatividad, es tan extenso que les tomaría mucho tiempo, pero creo que poco a poco puede ir revisándole, por lo menos, la más importante que les hemos mostrado. bueno, estas obras por contrato o por contrata también, como se dice, ya sea, hay que tener en cuenta que la por administración directa, que lo hacen a través de estas entidades públicas, igual, ¿no? ambas se hacen teniendo en cuenta la realización mediante un expediente técnico, ¿no? Es un temita que lo vamos a ver más adelante. Con respecto al contrato de obra, ¿no? Un contrato de ejecución de obra como este tipo de proyectos viales, es un conjunto de documentos donde están relacionados las obligaciones de las partes, tanto a la entidad pública como al contratista, el tiempo de ejecución, o sea, el plazo de ejecución, el monto contractual, ¿no? Después del proceso de selección que se ha hecho y donde los postores hicieron su propuesta y, bueno, se le da la buena pro, el que, de acuerdo al proceso de selección, que ya tiene un procedimiento que está normado, pues, selecciona a uno de ellos, ¿no? En función de su propuesta técnica y su propuesta económica, ¿no? Entonces, todo un procedimiento que generalmente los funcionarios designados en este comité de esta entidad pública lo realizan en un periodo, ¿no? Y que es publicado en la página web del SEACE, ¿no? Es una página de la entidad pública donde ahí pueden ver todo el proceso, es una información pública y a través de esta página se puede, pues, participar porque es abierta y a quienes cumplan los requisitos y, por supuesto, participar en ellas, ya sea como ejecutores, contratistas, inclusive aquellas empresas que realizan servicios de supervisión, ¿no? Para estos proyectos, ¿no? Entonces, en este contrato de obras, aquellas empresas que hayan obtenido su buena pro, pues, van a encontrar ahí los términos de su, ¿no? de referencias, diseño, tecnología, infusión, o el bien con su último destino de utilización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ahí van a encontrar que en el caso de obras, que es lo que me interesa, porque en el caso de servicios lo vamos a ver también, para, por ejemplo, para contratar una empresa especializada para la supervisión, donde ahí va a estar el supervisor o el equipo profesional, el equipo de supervisión, servicios, Porque eso no es horrible el caso para la ejecución de estos, estos proyectos de infraestructura vial acompañan, pues, la, 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 por supuesto, el expediente técnico, ¿no? Los términos de referencia para la ejecución de esa obra y las bases de contratación, las bases de contratación, ¿no? Que, que, que se lanzó el comité de selección digitalmente y públicamente para que todos los interesados o postores puedan participar. Por cierto, ¿no? Esas bases a veces durante el proceso se modifica y se mejora y depende de los aportes o los reclamos inclusive o observaciones de los postores, ¿no? y eso ya se llama ya bases de contratación. Bueno, a ver que se me ha ido, ¿no? Los términos de referencia en estos contratos de obra, pues, está la distribución elaborada por la entidad, las características técnicas y las condiciones que ejecutará la prestación de servicio o si fuera en el caso de consultoría, ¿no? Generalmente los términos de referencia más es en servicio, ¿no? en servicio, ¿ya? Pero por supuesto en obras, ¿ya? es el expediente técnico, ¿ya? Pero, en el caso de estos términos de referencia, pues, lo que van a encontrar, pues, es la nominación de la contratación, la fenea pública, ¿no? Que es parte justamente del expediente técnico, el antecedente, objetivo de la contratación, alcance y descripción del servicio de los anexos. Lo que pasa es que ustedes van a encontrar ya durante muchas décadas se les denomina obra, en sí, sigue siendo obra, ¿no? Pero ahora, pues, se les acostumbra ahora denominar proyecto, pero es lo mismo, ¿no? Gestión de tiempo, por ejemplo, Isabel, ¿a qué se refiere? Cronogramas, ¿no? Cronogramas, ¿no? Plazo de ejecución, gestión de costo, se refiere a los presupuestos, análisis presunitarios, ¿no? Y las valorizaciones que cada mes se tienen que realizar, Solo que esta terminología que ahora se utiliza en el marco de lo que es el PMI, ¿no? O Project Manager para lo que hoy en día las empresas contratistas están desarrollando, ¿no? Tener no, pues, solo un supervisor, un residente, sino un gerente de proyecto, ¿no? Interesante, es un curso de especialización, ¿no? Pero para que no se confunda, por eso estaba haciendo una relación en el Estado de Argentina, están los alcances de expresión del servicio, si fuera un servicio como, por ejemplo, para elaborar el expediente técnico, es un servicio. La contratación del servicio de supervisión, es un servicio, pero para la obra, ¿ya? Eso no es un servicio, ¿ya? Entonces, para, por ejemplo, para hacer, si lo vas a hacer por la administración directa, los funcionarios de las entidades públicas con sus mismos profesionales, ¿no? Con su experiencia y años de funciones en esta entidad pública, podría con sus ingenieros hacer su expediente técnico, ellos mismos lo aprueban, ya sea el director o el responsable de la entidad, y con ese expediente técnico lo ejecutan por administración directa, sale en mente una resolución, pero en algunos casos, las entidades públicas, por supuesto, podrían contratar empresas especializadas para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Por ejemplo, acá está los alcances de distribución de ese servicio, ¿no? Para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Todo un contenido, ¿no? Reglamento, normas, plan de trabajo, procedimientos, metiseguros, que tienen que cumplir, resultados, formas de pago, bueno, fórmulas de reajuste, subcontratación, si se le autoriza o no, y otras, y otros, y otro contenido en estos términos de referencia, ya sea para el servicio de elaboración del expediente técnico, o ya sea para la supervisión. Esto no es para obra, ¿no? Ahí entra otras obligaciones que está contemplado en el contrato y, sobre todo, en el expediente técnico, muy interesante. Bueno, la fase de proceso de convocatoria que lo hace el comité designado por el titular, ¿no? Un presidente, dos o tres miembros, generalmente son funcionarios de la misma entidad pública. Es muy raro que contraten especialistas externos. Podría ser, ¿no? Obras de envergadura, ¿no? De mucha relevancia, no solo nacional o regional, y por supuesto, presupuestalmente, es muy probable que este comité sean ya expertos, ¿no? Contratan externamente. Y se permite, ¿no? Pero para, digamos, medianas y pequeñas obras, un comité de selección, conformado por los mismos funcionarios técnicos y administrativos de la entidad. Generalmente ocurre eso, ¿no? Ellos hacen las bases del proceso de convocatoria, las bases integradas, las bases que son modificadas, que se publican inicialmente a lo largo del proceso, porque tienen un plazo, esa modificación y actualización finalmente son las que quedan para el proceso se le denomina bases integradas, me estaba olvidando, ¿no? Por cierto, estas bases integradas están prepublicadas, o sea, ya no necesitas armar unas bases para el proceso que es bien tedioso, complicado, dependiendo de la envergadura de tu proyecto, ya no, ya existen bases, ya sea para contrato de obra, ya sea para servicios de elaboración de expediente técnico, ya sea para una contratación de una empresa especializada para supervisión, ya existe una base ya prepublicada, una pequeña modificación, actualizaciones, bueno, algunos ingenieros no están de acuerdo, ¿no? que esto sea así, Pero bueno, ya está así anormado y no hay mucho que, salvo algunos detalles, hay que tener mucho cuidado, generalmente eso es el nuevo funcionario, Vamos a pasar rápido a estas partes que corresponde más a los funcionarios de las entidades públicas, ¿no? Porque lo que me interesa es transmitirle lo que un residente y supervisor esté, no solo por la casuística experiencia que puedan tener, sino ocurrir durante la ejecución de estos proyectos viales, ya sea por administración directa o por contrato, hay tal contrato de base del proceso de convocatoria, de base del procedimiento de selección, ¿no? Dependiendo qué tipo de proceso va a ser, ¿no? Si es para, como les decía, obra, es licitación pública, ¿no? Para expediente técnico o empresa de supervisión, es servicio. La solución de controversia, del contrato, todos los funcionarios públicos que conforman este comité tienen que conocer esto, ¿no? En este caso, en nuestra infraestructura viales va a ser a precios unitarios, mire, el contrato en suma alzada, yo no digo que no, 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 no puede haber una infraestructura vial, por supuesto, por ejemplo, en túneles, de hecho, es 100% precio unitario, ¿no? Porque el alcance no es tan claro por su naturaleza y precisión de partidas, ¿y a qué se refiere eso? Como hay movimiento de tierra, es incierto, o mejor dicho, la exactitud es incierto, ¿no? Y ustedes saben que han trabajado en carreteras, hasta en túneles, hace perforaciones en túneles, inclusive en puentes, ustedes dirán, pero ingeniero, la loza no puede la loza, es cierto, por eso, un puente podría hacerse por un proceso de contrato, un tipo de contrato de tipo misto, ¿no? El contrato misto sí funcionaría para un puente, ¿no? La loza o la superestructura podría ser a precios unitarios, y los cimientos, los estribos, ¿no? Las subestructuras puede ser a suma alzada, ¿no? Pero en carretera ni hablar, ingeniero, eso sí tiene que ser a precios unitarios, ¿no? Porque los riesgos son tremendos, y eso lo saben aquellas empresas contrastistas y ingenieros que han trabajado no solo como residentes y supervisores que deben ser así. después en túneles definitivamente es precios unitarios, ahí es mucho mayor el riesgo porque acá más que movimiento de tierra estamos hablando de voladuras, perforaciones, y el riesgo son tremendos porque no se podía precisar con exactitud los metrados durante la ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? Un poco de repente inclusive en aquellas carreteras que hay mucho más movimiento de tierra mayor ese riesgo. Repito, por eso son contratos a precios unitarios, ¿no? Ahora, la modalidad de ejecución de obra. En el caso de proyectos viales, repito, puede ser por administración directa o puede ser por por contrato. Y en el caso de por contrato estas obras públicas porque vienen de tesores públicos y hoy en día está vigente en muchas modalidades de contrato. ¿Se acuerdan de los Panamericanos? Bueno, fue un contrato entre gobierno y gobierno. Muy parecido a lo que quiere decir la carretera central, ¿no? De gobierno a gobierno. Pero hay contrato, pues, por convenios entre instituciones e instituciones con institución pública que encargan otra institución pública para hacer una obra pública. Puede ser, puede ser esta obra por impuesto, ustedes ya conocen, he escuchado mucho, está en boga, algunos estimados colegas, de repente algunos están de acuerdo, otros sí, mucho que discutir, desde el punto de vista sí, podría funcionar, por lo menos las que se han ejecutado, están aceptablemente hasta ahora, Como, por ejemplo, bueno, ahorita lo que más recuerdo es el puente chilino en la ciudad de equipa, y bueno, lo que es llave en mano, generalmente esta ejecución de obra llave en mano son para hospitales, no es el caso del tema del curso que estamos diciendo, pero bueno, para conocimiento de estimados ingenieros, ustedes deben conocerlo, y repito, la administración directa, que en algunas entidades públicas como gobiernos regionales, generalmente más en gobiernos locales, se sigue ejecutando, porque por lo menos tiene un mínimo de capacidad para ejecutarlo, equipo mínimo, algunos profesionales de planta, tiene ahí unos ingenieros ya que son de planta que podrían ser algunos de ellos residentes, y por supuesto algunos de ellos con más experiencia como supervisores, y por último podría contratar a nuestros profesionales porque está permitido, pero ojo, estas obras, repito, estos proyectos por administración directa, no se rige la ley de contratación, yo voy a explicarlo, hay una norma que data de hace décadas atrás, inclusive antes que muchos de ustedes que nacieran, estimados colegas, ya la normativa para la ejecución de obras por administración directa sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? El contestista asume la obligación de ejecutar la obra de adquirir los materiales para administración privado y entidad. Acá es un error, esto se refiere por encargo, se refiere, por encargo. Existe ese por encargo, ese entre entidades públicas, ¿no? Bueno, modalidades hay muchas, yo creo que en esta pantalla lo pueden ver mejor, la ejecución presupuestaria indirecta puede ser entidad y entre entidad pública que contrata una entidad privada. Puede ser mediante un contrato, efectivamente, y se rige, la entidad privada se rige por la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Y los funcionarios de la entidad pública ya tienen que conocer todo esto, el manejo de estos tipos de contratos y la ley de contrataciones. y con mayor razón ya los residentes y supervisores que después vamos a explicar deben conocer la ley de contrataciones del Estado y el reglamento, ¿no? A pesar de estas modificaciones que hay que actualizarse, ingeniero, no es complicado, ¿no? Sobre todo aquellos ingenieros que conocen muy bien en las últimas décadas han sido especialistas, docentes en el manejo de la ley de contrataciones. Y ellos dicen, a mí me conviene ver que cambien todos los meses, todos los años, ¿no? Porque así yo sigo dictando más clases en cursos de especialización, ¿no? Creo que la última que estuvo mayormente vigente creo que fue la del 2009, 10, ¿no? No se modificó varios años, ¿no? Pero ya desde el 2016, 2017 ya han habido varias modificaciones hasta el 2021, el año pasado o el anterior año pasado. Sí, hay habiendo algunas modificaciones. Bueno, como les digo, hay gobiernos que vienen con sus proyectos, sus programas, su campaña política ofreciendo grandes obras públicas y por ahí se ven, ¿no? presionando para que se cambie la ley, ¿no? Yo no voy a opinar si está bien o está mal, pero sí no debería hacerse, ¿no? Pero tampoco pues esta ley está escrita sobre piedra, ¿no? Se puede ir reglamentando y mejorando. Lo cierto es que han habido muchas modificaciones. entonces estas son las ejecuciones presupuestarias indirectas o por contrato o contrata, como le dicen, ¿no? Y en cambio la ejecución presupuestaria directa, ¿ya? Por administración directa también, como le estaba diciendo, lo hace la propia entidad pública, ¿no? Y miren, y se rige por la resolución de Contraloría número 195 del año 88, para la ejecución de estas obras públicas por administración directa, ¿no? Como le estaba explicando, ¿no? Ellos hacen su cepiente técnico, igual con su funcionario, puede ser un residente o contrata, un joven profesional y generalmente sus supervisores, que se le llama inspector, no le gusta que le diga inspector, yo soy supervisor, pero bueno, la ley dice así, ¿no? Y no tiene que proponerse, porque la verdad que un supervisor o un inspector para mí es lo mismo, no tiene ninguna diferencia, ambos son responsables, tienen las mismas funciones y realizan el mismo trabajo, por si acaso, el mismo trabajo, y lo vamos a explicar más adelante, del año 1988, ya Contraloría general, mucho que antes ustedes nacieron y sigue vigente para la ejecución de administración directa. Vamos a entrar a la función y supervisión de residentes de obra. Aquí quería hacer algunas acotaciones, un buen comentario que quería alcanzar, yo sé que algunos han escuchado, saben, muchos supervisores que han tenido mucha experiencia, que han empezado como asistentes técnicos, después como residentes, muchos años de experiencia, y residentes, sobre todo en este tipo de proyectos o infraestructuras viales, ¿no? hoy en día no les extrañen, jóvenes profesionales como supervisores, ¿no? La creencia de que un supervisor debe ser un ya ingeniero de la tercera edad, que tiene un carácter fuerte, es intratable, no, esa imagen ya no es el que hoy día se ha cambiado mucho, hay muchísimos profesionales relativamente jóvenes, como supervisores que tienen muy buena experiencia y conocen, sobre todo para obras de contrata, y sobre todo aquellos profesionales que han trabajado en entidades públicas también por administración directa, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta, no solo el residente y el supervisor, que en torno a esta obra o proyecto, como les digo, que es lo mismo, hay, conocido como State Holder, hay un entorno alrededor de ellos, el contratista, si fuera por contrata, los usuarios de la obra o del proyecto que van a utilizar, carretera, los que van por la carretera, el puente, los vehículos que pasan, esos son los usuarios, hay usuarios en directos e intermedios, la entidad pública y por supuesto, nunca hay que olvidar la Contraloría, la Contraloría General de la República, sobre todo para aquellos proyectos importantes no pasan por alto, de repente, pequeños, muy pequeños proyectos por administración directa, tal vez no, pero igual, los órganos de control interno de las entidades públicas, igual, están detrás de estos pequeños proyectos, por más que sean por administración directa, todo lo contrario, la mayor envergadura e importante relevancia nacional o regional, todas ellas están a la Contraloría, o antes, o durante, o después, pero está ahí, así que, como escuché a un ingeniero hace más de dos, tres décadas, ingeniero que no haya tenido la Contraloría encima, no ha hecho obra, es decir, ingeniero, si te hayan hecho obra y siempre han tenido un problema, siempre ha tenido la intervención de la Contraloría con todos sus hallazgos y observaciones, o más o menos, aclaro a usted, ingeniero, le felicito, usted ha hecho obra, porque, primero que no ha hecho obra, nunca ha tenido un problema de Contraloría, bueno, es un decir, eso no es tan cierto, otra, entonces, el staff holder de una obra pública, como está, proyectos viales, no se olvide, ya, tenemos la empresa que le, la entidad que le contrata, el gobierno regional, el ministerio, el viceministerio, los ciudadanos, la población o los usuarios, como le decíamos, está la empresa supervisora, la empresa contratista, el sindicato, cuando no, nuestros amigos del sindicato, caramba, el ingeniero residente y supervisora, no, no lo vean como enemigos, un problema y un fastidio, sí, pero no son enemigos, los subcontratistas que va a tener este proyecto, esta obra, los proveedores, porque, ¿de dónde viene el ingeniero, el fierro, el cemento, los encofrados, los aditivos, etcétera, etcétera, todos los insumos para su proyecto, de proveedores, ingeniero, ¿ya? importante la entidad contratante, la entidad contratante, ah, por supuesto, puede haber entidad financiera, como ingeniero, la entidad contratante, ¿no es lo mismo la entidad financiera? Sí, pero cuando es obra por impuesto, la entidad contratante, la entidad contratante, es uno, y el ejecutor, es un contratista, y una entidad financiera, generalmente es un banco, en obra por impuesto, muy interesante, esa modalidad de ejecución de obra, ¿no? que está en boga, como repito, algunos estarán de acuerdo, otros que no, yo les invito a que primero revisen, cómo se ejecutan, es un curso completo, obras por impuesto, y también las obras por ejecución, de gobierno a gobierno, los paraamericanos se hicieron así, utilizando esa poderosísima herramienta del BIM, del BIM, que se dio para obras de edificaciones, por supuesto que se puede aplicar también para infraestructuras vial, pero nació para edificaciones, que es un tema también interesante, es todo un curso del BIM hoy en día, les invito, señores, que también participen, en actualicencia, ustedes van a escuchar, no solo en la fotografía, está en la misma, el reglamento de la ley de contrataciones, las funciones del supervisor, perdón, del residente, primero vamos a hablar del residente, y paralelo también haciendo, no comparándonos, como supervisor, sino también las exigencias que pide la ley de contratación, sabemos que debe ser colegiado, editado, que debe ser un experto, con experiencia mínimo de dos años, etcétera, etcétera, la lista es tan larga que algunos profesionales, ingenieros, se asustan, me exigen tanto como si fuera yo que tuviese seis, ocho, diez años, y efectivamente cuando van, se presentan en algunos concursos, o en el caso de algunas licitaciones, como ejecutor, y algunos concursos para empresas supervisoras o para estudios, le piden más, es cierto, cuatro, seis, ocho, pero dependiendo de la envergadura de los proyectos, envergadura y presupuesto, gracias a los gobiernos nacionales y regionales, pero la ley pide mínimo dos años, y yo recuerdo hace más de acá, hace atrás, muchas obras públicas se hicieron ingeniero bachiller, y en algunos casos ni siquiera, pues, este, bueno, no tenía el título menos el colegio, la colegiatura, pero sí tenían muchísima experiencia, muchísimas por eso, porque en esos años por todo el Perú hacían obra, cambió la ley, cambió las normas, por eso las entidades públicas, es de cumplimiento y obligación, lo que dice la ley de contratación y lo dice en el artículo 179, colegial y todo eso, aparte, ¿qué más pide? ¿qué acorre la necesidad y exigencia del proyecto? Es cierto, por ejemplo, para un puente requiere un residente, al igual que el supervisor, pues, que conozca de concreto, de cimentaciones, de pilotes, porque puede haber pilotaje para el estribo, conocer algo de hidráulica, porque lo hacen para cruzar un río, etcétera, ese es el expertise, y por lo tanto debe tener esa experiencia específica como lo conoce, ¿no? No muy lejos también el ingeniero, por ejemplo, para una carretera, ¿no? Debe conocer movimiento de tierra, estabilización de suelo, cantera, mecánica de suelo, y ¿por qué no? Geotecnia y algo más, ¿no? Es decir, tener ese expertise para hacer ese tipo de proyectos como son las obras viales, ¿no? Evidentemente, yo soy ingeniero, sobre todo para aquellos colegas jóvenes ingenieros que están en este momento participando, se preguntarán, ingeniero, pero yo, Regín, he terminado hace dos meses, me piden dos años, y quiero presentarme en esta entidad pública, nunca me van a recibir, y es cierto, yo les doy la razón y comprendo, todos empezamos ingenieros como asistente técnico, ya sea en entidad pública o de repente en una empresa privada, les recomiendo en una entidad pública, empezarán como asistente, tarde y temprano les llega su oportunidad y serán residentes en su primera oportunidad, todos hemos pasado por eso, en entidades públicas, ustedes vean cuál, ustedes vean cuál, en empresa privada un poquito complicado, pero ya teniendo esa experiencia como asistente, hay un curso también de especialización para asistentes técnicos de obra, ya, no se preocupen, no firman, porque ya no, no tienen ninguna responsabilidad, los únicos que tienen responsables es el residente y supervisor, y ya veremos qué tanta responsabilidad ambos tienen, y como les digo, ya alcanzarán esa experiencia, en entidad pública, ya con esa experiencia en entidad pública, por supuesto, ya saldrán al mercado y en una empresa privada ya tengan sus dos, tres, cuatro años, todos los que, estos ingenieros que ya tienen décadas de experiencia, y que tienen así un cerro de experiencia, bueno, antes era así, un cerro de documentos de experiencia de tantas obras que han hecho en todo el Perú, mi respeto, ya hoy en día ya no se estila, ya no se encuentra, porque ahora los currículos es así lo más ingeniero, y conocen mucho, ha cambiado en muchos aspectos, en muchos aspectos, pero bueno, que este profesional que tiene que cumplir, la calidad, seguridad, cronograma, plazos, presupuesto, ese es la, si es por contrata, la empresa contratista le va a exigir extras de empresa reciente, por eso le ha contratado, porque tiene esa experiencia en ese tipo de proyectos, no es suficiente un equipo técnico competente para el ese de un proyecto, ¿por qué? porque el ejecutor de la empresa contratista, es cierto, tiene un residente con un estado de profesionales, ¿no? de calidad, de movimiento, de tierra, asfalto, etcétera, etcétera, le va a acompañar un equipo de profesionales, ¿no? que por cierto le exige la entidad pública, ¿no? si son cinco, son cinco profesionales que tienen que estar con el residente, no basta, dice, ¿no? que sea un equipo, que cada uno tenga, pues, una determinada experiencia y que son competentes como sí, si no existe este trabajo en conjunto, es decir, es un trabajo conocido, como ustedes lo entenderán, es trabajo en equipo, no funciona, ingeniero y peor todavía, si son conflictivos con empresas supervisadas, menos, y mucho menos si todavía son más conflictivos con la entidad contratante, no, no puede ir por ese lado, vamos a ver algunos casos que ocurren, que ocurren, entonces, ¿qué perfil del ingeniero? claro, la valoración ya dice muchas cosas, les exige una serie de expertices, habilidades blandas y ve usted la relación tremendamente larga, se desaniman algunos y dicen que no, yo creo que con los años de experiencia que ustedes van a ir desarrollando durante todo este tiempo, en los próximos años, se van a ir consolidando como tal, primero como residente y después como supervisor, y aquí viene el comentario, todos hemos pasado de asistente y hemos pensado por primera vez como residente, y casi todos los ingenieros, sobre todo ingenieros civiles que ejecutan proyectos viales, porque yo entiendo que nuestros queridos amigos arquitectos con todo respecto, no pueden hacer proyectos viales, menos un puente, menos un túnel, solo son ingenieros civiles, por supuesto que los amigos arquitectos pueden presentar edificaciones, toda la parte arquitectónica, y muchos proyectos, pero no en estos casos de proyectos viales, entonces el perfil no solo por la ley de contrataciones que deben cumplir estos profesionales, ya desde pregrado ya tiene la base para salir después a ejercer su carrera, ir aprendiendo, en campo se aprende, ustedes han escuchado eso, en campo se aprende, por eso es un capatazo maestro de obra, porque no dicen que conoce más que un ingeniero, y es verdad, relativamente es verdad, no por eso va a decir ya pues, que me lo haga todo mi capatazo, mi maestro de obra, no, 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 el responsable es usted ingeniero, un residente, tiene que tener el conocimiento, las obras por contrata, el reglamento de la ley de contratación, los términos del contrato, leanlo minuciosamente, hay que cuidar, y lo más importante, el expediente técnico, sabemos que muchos ingenieros no somos muchos de leer, pero hay que hacer un tiempito, sobre todo si son residentes, lean minuciosamente el expediente técnico, pero revísenlo junto con su equipo de profesionales, no estoy diciendo que agarren pues su tremendo expediente técnico, solo se lo revisen de la página 1 a la página 2000, no puede tener la parte que corresponde a cada profesional de su equipo técnico, saber planificar, controlar sus tiempos, y yo les recomiendo ingenieros residentes, reúnense con su equipo técnico de campo, y sobre todo sus profesionales, una vez a la semana, ustedes vean qué día y qué hora, por lo menos una hora, máximo dos horas, no fue 10, 15 minutos, bueno, ustedes vean, y lo más importante, al margen de todas estas exigencias, partidas, habilidades blandas, ingeniero, que es ordenado, todo lo demás lo puede hacer, ordenado, ordenado, bien ordenado podrá planificar, ordenar sus conocimientos técnicos, revisar su documentación, apoyarse con sus profesionales. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-4288-884 o también al 930-627-791, estos son los números de WhatsApp, o también vía telefónica aquí en Perú, si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, y los siguientes números, para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web, www.encap.edu.pe, para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías aquí en el menú cursos, puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especial sesión, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, YAPE o Plintampia, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, o cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado, ¿sí? Bien, cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente, aquí mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web, 951-428-884 o el 930-627-791, ahí está nuestra página web, www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa. www.encap.edu.pe